Muy buenas, tras mucho tiempo de espera Estoy aquí con los DLC del Fallout 3 Aproximadamente 3-4 meses después de acabar La guía del Fallout New Vegas Y bueno, vamos con el primer DLC Que se llama Operación Anchorage Operación Anchorage o como quieres decirlo Ahí está, la primera misión es colaborando con los proscritos Y bueno, vamos con ello Estamos en este punto del mapa Y bueno, por primera vez en esta guía de Fallout he decidido a comentarla Muchos de ustedes me la habéis pedido Así que allá vamos Vamos allá A entrar en Metro Cruce del Palanque, vaya nombre Los DLC cuestan cada uno 10€ Pero hay una edición Game of the Year que te los reduce bastante el precio Así que recomiendo si queréis jugarlo Compraros esa edición Y bueno, ya hace muchísimo que no me pasó esto DLC, así que no me acuerdo prácticamente de nada Son 5 Y bueno, antes que nada Para que veáis mis habilidades Soy nivel 20 y tengo prácticamente todo a 100 Y para hacer todo 100 pues He leído muchísimos libros Y eso Un poco más, vamos a ver Como llegar, es por aquí creo Y bueno, de armas pues la que tengo puesta se llama La Terrible Escopeta Que la conseguí En Evergreen Mills Tienes que matar a un vendedor Para conseguirla Y también creo que se la puedes robar Pero bueno, yo lo maté No es una persona que sea muy vital en la historia Así que me lo cargué Le cogí la Escopeta Y bueno, aparte estoy forrado de armas Tengo lanzamisiles Lanzayamas Ametralladora Me falta blaster alienígena todavía Pero No lo considero necesario todavía Y bueno, ¿dónde estamos? Bueno No me dejo ni hablarle Los projitos van vestidos como yo Con el traje de la hermandad Y bueno, super mutante Super mutantes aquí son una plaga En el Fall of New Vegas, por ejemplo No hay prácticamente nada En ninguno de los sitios Bueno, y no mueren Ahora sí Vamos a usar el Bats Tengo una habilidad que Si mato a alguien con el Bats Vuelve a regenerar los puntos automáticamente Que se consigue al nivel 20 Bueno Ahora con la Escopeta no sé absolutamente nada Bueno, tengo que recuperar balas del rifle de asalto Así que Nunca está de mal Coger munición de los enemigos Y bueno, seguimos El objetivo está Totalmente enfrente Más super mutantes Más super mutantes Bueno, bueno, bueno Me traje de la láser Ese es un cacique Me va a matar Me va a matar Stimulantes Fíjense todos los que tengo El cacique, ese super mutante Es una barbaridad Lo fuerte que es Fíjense los demás caen Es súper fácil No me hace ni siquiera Daño Y bueno Por donde se sale Quieren que me cargue al cacique Vamos a por él A ver como Se nos da Está ahí arriba todavía Creo Ahí está Ahí está A ver No le quito absolutamente nada Bueno, parece que Ahí es un buen sitio Porque él no me No me consigue dar a mí Y yo Y yo a él sí Vamos a ver si cambio de arma Porque la escopeta aquí No va muy bien Esta no Fíjense las armas que tengo Vamos a coger el rifle Láser de triple A Si tengo balas Vale Ahora sí yo creo Así estoy quitando daño Lo mutilé Lo mutilé Bien Vamos a ver carga Hombre Ahí está Con solo una bala Lo maté Me queda una Vamos a volver a la escopeta Rifle de asalto chino Muchísimo mejor que el de asalto Es 10 mejor Fue una terrible escopeta Fíjense el daño 66 Y está a la mitad de De su condición Así que Ya ven Bueno Había que subir por el otro lado Me caí ¿Cómo llego hasta ahí arriba? No sé No sé llegar A ver Tendré que saltar No No tengo ni idea De cómo llegar hasta ahí Bueno Da igual Paso Ya lo maté Quería la metralladora Láser Pero no puede ser Pesa muchísimo Así que tendría que haber hecho equipaje Y nada Uno menos En el puesto avanzada De pero escrito Muy bien A ver a dónde tengo que ir ahora Supongo que por el ascensor Efectivamente Y bueno Al montacargas A ver dónde nos llevará Este montacargas Ya os dije que no recuerdo Absolutamente nada Así que A ver A ver A ver Para que los DLC Vayan totalmente Fluidos He desactivado Los autos guardados Así que A menudo Guardar el juego Porque Los DLC Pecan De trabarse Muchísimo Ya veréis que Aún con esto Me pasará Así que Desactivar los autos guardados Y guardar a menudo Por ejemplo Yo guardo ahora Y eso Muchísimo Más recomendable Hacer esto Aunque En algunos momentos Pierdas un par de minutos De partida A estar Todo el rato Trabándose el juego Y bueno Para llegar a este punto He tenido que volver a empezar De cero el juego Llegar a nivel 20 Y todo eso Bueno La gente esta Está de mal humor Vamos a ver ¿Dónde está el jefito? Vamos a ver Por aquí parece que sí No Por aquí no Era todo el reto Vaya armas que tiene esta gente Es una pasada Fíjense Eso es el cartucho Una ametralladora láser Y mi armadura Es la mejor del juego Pero las de ellos Molan más La verdad que las mías Aquí está el jefe Bueno Vamos a Hacar este terminal Ya que está Que es muy fácil 3 de 5 2 de 5 Va a ser esta No Bueno Pues intentarlo Si hacéis Mierda Si hacéis 3 3 y no sale Ahí está Esperándose El sistema Estará solo Para la experiencia Vamos ahora aquí Con el jefazo Mira chaval del yermo No sé que te trae por aquí Pero no me gusta Que los pueblerinos Me visiten por sorpresa Tienes suerte De seguir con vida Anda Pero si resulta Que eres algo más Que uno de esos Que viven entre escombros Ese ordenador De la muñeca A lo mejor Al final Hasta puede que nos sirvas Bueno Vamos a darle a esta Inteligencia A ver Que quiere que haga Muy valiosa Pero no podemos entrar El arsenal Tiene una puerta blindada Y no conseguimos abrirla Estamos seguros De que quien complete El programa de simulación De RV De las instalaciones Podrá acceder Pero se necesita Una interfaz Por desgracia No la tenemos Pero tú sí Ahí mismo En tu muñeca Necesito que entres Al simulador Y completes el programa Que desbloquea El arsenal Si lo haces Te daremos parte Del equipo Ya me acuerdo Del DLC este Que me dan Una recompensa Super buena Y tengo que hacer esto Me meten como En una especie De máquina Que es un simulador Y bueno Fíjense Si muere la simulación Moriré yo también Bla 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 Es una cápsula A la que me meto Y hacemos como Una misión Pero realmente Es virtual Para Estos tíos de aquí Así que venga Ey tú Vamos No me fastidies Que hay que perseguirle Hasta la sala de simulación Vamos hombre Camina Por aquí Va a ser esta cápsula Vale Me tienen que dar un traje Vamos a ver Que tengo que hablar Con el tío este Con el All in Vale Mira Si vas a echar Una mano Estupendo Pero no te Interpongas En mi camino Ay madre Que mal humor Tiene aquí la gente Primero debes ponerte El traje de interfaz neural Y luego ya puedes seguir Muy bien Vamos allá La ropa La sermo armadura Aquí la tenéis Y bueno Vamos a ponernos Esto A ver como Pinto Con el casco Ahí parezco Fíjense Parezco Vale Me tendré que subir Vamos a guardar Por última vez Hasta antes de Meternos en la simulación No me deja guardar Ahora mismo No sé por qué Habrá ahora Tampoco Ahora sí Vamos a guardar Y bueno Nos ponemos a la simulación He quitado la radio Por motivos de Copyright Porque Hay vídeos que he subido De Fallout Que el copyright Me lo fastidia Y no he podido Quitarlo Ni reclamar nada Así que Pongo mi voz Y todos contentos Vamos a ver Si te subes de una vez Estoy con mi super escopeta Me parece que voy a Empezar Sin ningún arma De las que tengo Bueno Vaya Vista Voy a empezar Sin ningún arma Con un traje Bastante malo Y contra los chinos Porque La simulación Es la liberación De Anchorage Que está en Alaska Y somos el ejército De Estados Unidos Y los comunistas Los chinos Fíjense Están ahí En el fondo De pantalla Y bueno Ahí tenemos Al Sargento Montgomery Vamos a ver Tengo un sigilante Bueno La armadura Es bastante buena 32 Y armas Vale Vamos a ver Hemos descubierto El acantilado Y si no recuerdo mal Había aquí unos puestos De curación Que si los tocabas O Interactuabas Con ellos Te curabas Vamos a ver Si matamos al chino Tiene reflejo Asalto de chinos Fíjense Ahí está Uno muerto Fíjense No dejan nada Son virtuales Aquí está El dispensador De salud Misión completada Colaborando Con los proscritos Me darán un trofeo Supongo Vamos a usar El bodobat A ver si me lo recupero Aunque sea la simulación Ahí está Bueno Ataque crítico Sigamos Tendremos que ir a cargarnos A ese Y volver después A cuidarnos Salud Vale Me ha quitado bastante La verdad Las armas de los chinos Son bastante mejores ¿De dónde me están disparando? Ah bueno Nada Si me están disparando Pero no sé de dónde Amigo Ahí arriba Ahí está Uno menos Y bueno Vamos a curarnos Salud Lo bueno de esto Es que siempre que quiera Tiene salud Vamos ahí Otra vez Y para adelante A ver si conseguimos Un arma un poquito Mejor que esta La verdad que Para sigilo Y eso muy bien Pero No es un arma De mucha potencia Vamos a ver cuánto tiene Tiene 8 Si después nos quedamos Con un cuchillo Así que espero Que no se nos acaben Las balas Seguimos Está súper bien Ambientado el juego Este Fíjense La montaña Y todo Súper guapo Un escenario Totalmente diferente A A Yermo capital Bueno ahí estaba Otro dispensador de salud Me acabo de dar cuenta Y a ver A ver si hay algo De munición Vamos a investigar Una mina Y esto es un rifle De francotirador Bueno Ahora si Ahora si Ahora si Lo que creo Que no tengo munición Aquí está el dispensador De salud Que ya tenía al tope Eh machinos Vamos a ver Si tenemos balas No que va Tenemos 20 y pico balas Bueno Más munición Dispensador de munición Todo repuesto Y la nada Es fragmentación Ahí está Mierda Me equivoqué De botón Vamos a por él Uno menos Otro menos Vamos a recuperar La salud Que nos han quitado Bueno no La salud está a tope Pues a la munición ¿Qué es esto? Rifle de asalto chino Bueno De puta madre Otro más ¿Dónde está? No lo veo Bueno El trofeo de colaborando Con los perrosquitos Me lo acaban de dar ahora Un poquito tarde Pero bueno Mirá Ahí está el que falta Ahí es Ahora no Falta otro Que no sé ni dónde está No te veo Bueno nada Da igual Seguimos subiendo ¿Dónde está el tío? No lo veo A la punta de allí No sé Pero encima No es por aquí Es por el otro lado Así que nada Mierda ahí arriba Bueno Dos tiros seguidos Fallados Ahora no Tercero Le entro Seguimos De momento No hemos tenido Ningún problema De todos modos El personaje mío Es un super personaje Así que Dudo que Pase muchos problemas Y nadie hay otro Otro menos Bueno Para adelante En un momento En un momento del juego Hay muchos problemas Con Que se traba La partida Así que ya os diré Que momento es ese Para que Hagáis un guardado Porque si no Os fastidáis bastante Ha llegado momentos En los que no hay vuelta atrás Bueno No quiero que se pase Ahí hay uno Otro menos Hay una puerta Que no sé Si Podré abrir Si Y es por aquí Además A ver si por arriba No por aquí Ya no hay nada Vale Vamos a guardar Antes de entrar aquí Guardado rápido Vamos a guardar Solamente en un sitio En todo este DLC Como mucho en dos Porque no quiero No quiero perder Una partida En caso de que se me trabe Ahí está 100% Y para adelante Puesto avanzada De la cueva A ver Infiltrate en el arsenal Y reunirme con el sargento Montgomery Aquí no hay munición Sigo teniendo bastantes balas De Bueno que acabo de fallar ahí Ah que ahí hay uno Ala Otro menos Ya me van quedando pocas balas A ver si encontramos dentro de poco Un dispensador De munición Que de momento Nada Nada También nos vendría bien Un dispensador de salud Todavía tenemos mucha Pero Para no arriesgar Mejor Tenerla completa A ver el acantilado este Uff Seguimos Seguimos Hay otro Otro menos Y ya está Me parece que aquí Ya no queda más gente Veremos No Aquí ya no Vamos a ver Bueno Eso que fue Ah amigo Montgomery es Ahí está Mierda Este sitio está plagado De rojos Un poco más Y no lo cuento Si Un poco más Y me caigo por el acantilado No sabía que los rojos Fueran tan buenos Francotiradores Y bien ¿Cuál es la situación? ¿Nos pasamos este sitio Por la piedra? Yo te cubro la espalda Vamos allá Ahora con ese Agento Montgomery Va a ser más divertido Vamos a ver Por aquí Ahí está Vamos a ver